¡Hey! Saludos a todos y bienvenidos a esta edición especial del vlog desde Hawái. Quizás tú te estás preguntando ¿Qué diache yo hago en Hawái? Y precisamente eso es lo que quiero explicarte hoy. ¿Cómo llega este que está aquí de Puerto Rico a Hawái? Todo comenzó el 20 de julio. Ya arrancamos el día entrenando, pero hoy estoy en un lugar sumamente especial porque es mi casa. En los vlogs anteriores he visitado otros boxers, pero hoy los traigo a mi box, a mi casa, donde yo entreno, donde yo me he desarrollado, donde yo he bajado todo este peso y donde me han cuidado. Y hay algo importante que tengo que decirle. Como muchos saben, yo estaba participando en un challenge, el Vueva Polusa Transformation Challenge. Pues ya salieron los cinco finalistas y yo me encuentro dentro de esos finalistas. Y en la categoría de mujer tenemos a Yesenia, otra boricua más que tuvo una tremenda transformación y está compitiendo por esos premios. Así que estoy llegando al box y la primera cosa que voy a hacer aquí es grabar una promoción. Durante todo mi proceso he tenido varios coaches que han estado conmigo, que me han ayudado y que me han guiado, pero hay uno específicamente que desde el día uno ha estado y yo digo que siempre me ha cuidado y es este que está aquí. Él es Pablo Díaz, co-dueño y entrenador aquí en CrossFit Gnosis en Caguas. Desde el principio siempre supe que tenía la determinación, que lo que te hacía falta era dirección y enfoque, pero el trabajo ha sido tuyo, con altas y bajas. Ha habido muchas sillas que han invitado a sentarte, pero tú estás parado, has seguido el camino y ese es el resultado de tu esfuerzo. Y ahora a entrenar. Ese estuvo bueno y ahora después de entrenar me dirijo rumbo a mi casa a darme un baño, a cambiarme de ropa y luego les voy a presentar a dos personas bien importantes en mi vida. Yo como que tengo mucha gente importante en mi vida. Quiero que los conozcan y sé que van a disfrutar lo que vamos a hacer con ellos hoy. Sabes que me llamo Héctor y a mí me gusta cantar. Si tú me tiras la pista es probable que yo me ponga a improvisar. Y ahora le quiero presentar quiénes me van a acompañar. Son dos de mis cuatro sobrinos, cuando los conozcas te van a enchular. Déjame empezar con ella, la niña es una doncella. Le gusta bailar y le gusta cantar. Isabela es la niña más bella. Y ahora vas a conocer al niño talentoso que es él. Juega baloncesto y toca batería. Su nombre es Ian Jayer. Y ahora les voy a revelar para dónde los voy a llevar. En un sitio que ustedes quieren ir. Ahora nos firmamos para el Trampolin Park. ¡Ey! 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 Luego de eso llegué a calle CrossFit en Cataño a grabar unas cápsulas allí para conseguir más votos. ¿Qué tú me dices? ¡Que nos vamos para Hawái! ¡Nos vamos para Hawái! Pero para poder irnos necesitamos la ayuda de esta gente. Tienen que votar. Si tienes más de un email vota dos veces, tres veces. Por cada email puedes dar dos votos. Uno para un hombre y otro para la mujer. ¡Aquí estoy! ¡Dímelo Jayso! ¿Qué pasa? Me muere cada cinco mil pesos. Héctor va a ganar. ¿Tienen que votar? Vota. Ayúdalo y después nos vamos todos a comer con él. Si no me invitan. ¡Yeah! Después estuve el sábado 22 de julio cubriendo un evento de CrossFit. Y estudiantes de CrossFit SJ hoy en el evento Tour of the Boxes Draft Challenge. ¡Vamos a pasarla a cañón! El evento estuvo súper brutal y mientras estuve allí aproveché para conseguir más votos y hablar con un par de panas. Buenas tardes comunidad. Muchos que conocen. Para los que no me conocen soy Inter 30. Así que no los productores de la comunidad Puerto Rico. Los que han visto los videos han podido ver mi transformación por la voz. Y hasta llegar hoy en el terreno 2016 hago 136 libras. Y gran parte importante ha sido esta comunidad de CrossFit que me ha apoyado y a todos los niños durante todo el proceso. Estuve participando en el Boba Palusia Transformation Challenge. Y en 8 semanas hay 49 libras. En este momento me encuentro los 5 que agita hombres de este Challenge. Y necesito su ayuda porque esta parte se trata de votos. Cuéntame el apoyo de todos ustedes comunidad. Gracias. Yerri. Este tipo, ¿Hice un Dead List de cuánto? De 525. 525 libras, chequense ese. El público arriba, el público. 525 libras. 525 libras. Duro. Le voy alrededor a la que Eduardo. ¿Y esas manos? Están bien chulas, hermano. Eso fue metiéndole en la soga, chequense. Pero nada, eso es parte de él. Eso le damos. Este es Santi. Él tiene un ritual cada vez que va a meterle. Chequense el ritual es como él. La diferencia de esta gente y yo es que yo le meto para bajar de peso y no doy tanta intensidad. Ellos le meten competitivo. Tú le metes a la salud. No lo hacemos para morir. Él lo hace por el fitness, nosotros nos movemos a la salud. Ellos lo hacen a nivel competitivo y por eso es que están tan chavados. Y aquí estoy con Anthony de Kilkleam, Puerto Rico. Mira que hay mi gente, te voy a mandar a hacer camisas 2XL, pero independientemente de eso, ahora mismo te voy a dar una XL. Esto es para que te motive a llegar a este size, y que puedas utilizarla rápido que llegues ahí. Así que ya tenemos más motivación para llegar, para seguir bajando, para seguir metiendo en esto. Poco a poco gente. Yo de ese día seguí buscando votos donde quiera que pude, hasta que llegó el jueves 27 de julio, día que nos llevan los ganadores, y ese día fue sumamente estresante. Esta mañana me levanto, estoy haciendo un par de cosas, y de momento sale en Facebook la notificación de que anunciaron el tercer lugar, y cuando veo, no soy yo. Eso es bueno, puede que yo sea el segundo, puede que yo sea el primero, pero puede que sea el cuarto, puede que sea el quinto. Así que, aunque hoy yo no tenía pensado bloquear, me traje la cámara para que ustedes sean testigos del momento que me enteren. Mucho estrés, mucho estrés. Son las 10 de la mañana, estoy llegando el box ahora. Aún no hay nada sobre el segundo lugar. ¡Dios! En 10 y 48 am acaban de anunciar el segundo lugar. No soy yo. Segundo lugar y no soy yo. De hecho, son las dos personas que yo veía que eran las más posibilidades que tenían de ganar. 11 y 3 de la mañana. Llevo todo el rato hablando aquí, no he hecho nada. Tengo la programación, voy ahora a escribir lo que tengo que hacer. No puedo, mucho estrés. Voy a irme a entrenar, voy a dejar el teléfono aquí, voy a dejar la cámara aquí. Queda primero y cuarto y quinto lugar, y... Quiero ir para Hawái. En mitad del workout tengo un descanso que está programado. Aquí está el teléfono, está boca abajo, no quiero verlo. Tengo mucha ansiedad. Son las 2 y 6. Tengo notificaciones en el teléfono. Acabo de terminar de entrenar. No quiero ver el teléfono todavía. Literalmente acabo de terminar de entrenar mientras entreno, vi el teléfono. Eres alguien con quien me gustaría compartir el momento. No sé, aquí están las notificaciones. En verdad no tengo idea de lo que dice. Hay muchos mensajes ahí. Voy a abrir, voy a buscar directamente la página del Guapalooza. No estoy viendo notificaciones de nada. Voy a ir temblando. Guapalooza Fitness Festival. ¡Ganadores! ¿Qué dices? ¡Ganamos de serie y yo! ¡Ganamos de serie! Ya sabíamos que es el lag. Hawái. Voy para Hawái. Hawái. Dedicación. Yeah. Y este es el principio. Ya. 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 Todo recorrido. A ver. Te quiero. Felicidades. 12 y 14 de la tarde. Anunciaron el ganador de Guapalooza. Ya sé que gané. Pero no he visto ninguna notificación. No sé quién me ha escrito. No sé nada. No voy a llorar. 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 Literalmente una de las personas a quien yo más le agradezco esto. es a mi doctora nutricionista no voy a llorar, no voy a llorar doctora psicóloga y nutricionista Solmari Marrero estoy temblando me sigue escribiendo, lo siento no es como mierdería es que le agradezco mucho y quiero dedicarle tiempo a todos aquellos que me han apoyado y a todos aquellos que me han escrito y después cuando vean este vlog van a entender, van a entender por lo que estuve pasando el día de hoy de verdad que esta vida de vloggear no está fácil estoy posponiendo una celebración solamente para poder documentarla y compartirla con todos ustedes ahora mismo estoy llegando a mi casa donde está mi sobrino donde está mi papá y ya ellos lo saben porque mi cuñada me llamó, pero va a ser la celebración junto a ellos Diga a los sobrinos Felicidades Felicidades Pájame Digo que voy pájame Digo que voy pájame que rico que rico felicidades un sueño cumplido no te vi ¿estás bien soy? sí, gracias a dios ¿y tú? te quería llamar cuando estuviera más relax que no estuviera guiando pero eres de las primeras a enterarte gané el challenge ¿qué? está brutal estás brutal gracias que bueno de verdad me siento muy orgullosa y ser parte de esa herencia mucho más wow Tati primero ganador ¡Dios mío! Soy felicidad, ¿no? Que emoción, felicidades, de verdad. De verdad, de verdad que muchísimas felicidades. Escuchas el voice note y escuchas todo lo que te dije. Todo lo que te dije, que te hable un montón de cosas ahí. Pero de verdad, de verdad que me siento súper feliz por ustedes. Yo sabía que ustedes iban a ganar. Mami, perdón. ¿Por qué? Porque te piché tu llamada. Bueno, ya me comuniqué con mi familia. Ya le di la noticia a varias personas. Ahora voy a contestar todos los mensajes, o la mayoría de todos aquellos que me han escrito, me han llamado. Luego de contestar todos los mensajes, seguí celebrando esa gran victoria. Y de esa manera es que llegué a Hawái. Bueno, no estoy en Hawái ahora mismo. Esto es un green screen. Pero ya prontito voy a estar yendo a Hawái como parte de los premios que me gané en este concurso. Así que recuerda, donde quiera que te encuentres, ya sea en la playa, o sea en una piscina, o en casa de tu abuelita, o hasta en el espacio. Dale like a este video, compártelo con tus amistades, suscríbete a mi canal. Y únete a esta revolución de salud, este movimiento de bienestar. Prende las notificaciones para que te enteres cada vez que subo contenido nuevo a mi canal. Pero sobre todo, come bien, haz ejercicio, mantente activo, pero sobre todo mantente positivo. ¿Qué tú me dices? Que nos vamos pa' Hawái. Nos vamos pa' Hawái. ¡Ja, ja, ja!